Me domina y me tiene desesperado Tú me tienes tan embrujado con tu caricia Me tienes tan consentido y enamorado Cuando salgo todo corriendo toda esa prisa Porque quiero en todo momento estar a tu lado Pero por nada del mundo me quites la inspiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor Pero por nada del mundo me quites la inspiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor ¿Quién le da un besito a papá? Con esa boquita colorada ¿Y quién dice que no quiere más? Con esa boquita colorada Ella siempre lo manda a buscar Con esa boquita colorada Le dice papacito venga acá Pon esa boquita colorada Mira cómo gusta El negro Ospina Este es un toque que me gusta a mí ¡Anda! ¡Adiós! 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 Suéltala Para que se defienda Que te busco que tú me llaman Eso está bueno Tanto tú como yo sentimos felicidad Bien sabemos por qué motivo es que nos queremos Que te sientes con mucha cana y yo mucho más Pero por nada del mundo me quites la inspiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor Pero por nada del mundo me quites la inspiración Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor ¿Quién le da un besito a papá? Pon esa boquita colorada ¿Y quién dice que no quiere más? Pon esa boquita colorada Ella siempre lo manda a llamar Pon esa boquita colorada Siempre lo espera bien peinado ¡Uepa! Pon esa boquita colorada Y con todo el perfume de la vida ¿Quién le da un besito a papá? Pon esa boquita colorada Le dice papacito venga acá Pon esa boquita colorada Y dice que ya lo quiere más Pon esa boquita colorada Le dice papacito venga acá Pon esa boquita colorada Y siempre ella lo manda a buscar Tiene pa' Gracias.